La circulación de dinero y la colaboración de las entidades financieras es fundamental para impulsar los sectores productivos y fomentar la recuperación económica, canalizando el capital ahorrado hacia la inversión. Con esta premisa se ha clausurado la conferencia entre el Gobierno valenciano y el Banco Sabadell, que ha contado con la asistencia de más de un centenar de empresarios y representantes sociales de la comunidad. Presidida por el jefe del Consejo, Alberto Fabra, y el presidente de la entidad, Josepo Liu, la ponencia se ha centrado en el análisis de los datos de desempleo en la comunidad, que pone de manifiesto la reducción de la tasa de parados en más de 33.000 personas en el último año. Hoy hemos conocido los datos de paro del mes de febrero. Hemos visto cómo en la comunidad valenciana los meses de enero y febrero son malos. Y ha habido un incremento del paro de 915 personas. Pero es el dato más bajo de los últimos siete años. Y para que tengáis una idea de lo que supone, en esos siete últimos años, el mes de febrero tenía una media de desempleados de 12.000 parados más. Hemos acabado el mes de febrero en 915 solo. Fabra ha reiterado la importancia de estas cifras y la necesidad del apoyo por parte de las entidades financieras, claves en la recuperación económica. Yo siempre he visto el futuro de la comunidad valenciana como muy bueno, por una razón. Y se lo tengo que decir, está el presidente aquí y él lo sabe. La comunidad valenciana es una comunidad extremadamente activa. La comunidad valenciana, que fue la que más empleo creó durante 2013, se consolida como una de las autonomías líderes en cifra de negocio y producción industrial. Además, el carácter emprendedor de los valencianos ha favorecido el incremento de empresas que salen al exterior, generando el doble de exportaciones que en toda España.